En Cabao, yo va a ser presento a Salomón, hay una noche En Cabao, yo va a ser presento a Salomón Y en sueño, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé Y en sueño, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a ser presento a Salomón En Cabao, yo va a ser presento a Salomón Y en sueño, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé Y en sueño, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a ser presento a Salomón En Cabao, yo va a ser presento a Salomón En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a ser presento a Salomón En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé En Cabao, yo va a leído, y en lo que quieras que yo sé ¡Suscríbete!